a ver hola amigos hoy les voy a estar enseñando cómo hacer el drift lo que primero que tienen que hacer pues es tener mil 695 caballos y tener estas llantas de touring estas se llaman touring que valen seis mil dólares y pues tener el awd y tener estas cosas que hice cero por ciento esto todos de cero por ciento la gearbox pues al gusto como no sea así al gusto la suspensión normal y y esta cosa la vamos a poner la para ver cuánto giran las llantas le vamos a poner al 55 listo de aquí ya vas ya sería todo y ahora vamos a decir cómo hacer pues ya el drift aquí a ver vamos a meternos aquí a la ciudad está y pero tienen que tener el acelerador a tope esta cosa pues así y le recomiendo tener el volante de flechas después lo van a cambiar a manual y le van a poner yo a la tercera cuarta o quinta velocidad corte yo se lo pongo a la quinta oa la cuarta si mejor así y ahorita ya tienen su carro así driftero hay choque pero este o aquí lo pueden hacer con el volante pero ahorita yo lo hago con las flechas lo que van a estar pues haciendo es más y practicar más o menos practicar así porque a mí no me sale como pueden ver no me sale muy bien hay ya como pueden ver ya choque ya pero pues así más o menos es el drift ahorita vamos a arreglar el coche y vamos ahorita voy a intentarlo pero con el volante a ver qué tal pues qué tal sale el drift aquí y poder hacerlo a ver vamos a irnos acá y listo ya tenemos arreglado el carro ahora vamos a cambiarle a la quinta velocidad o a la cuarta a ver a ver déjame ver si a la tercera no es que sí 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 tienen que hacer con flechas a ver a ver a ver a ver irnos acá a la zona de drift de la nueva actualización para que vean todo así como hacer el drift ay mira ya me está saliendo más o menos pues más o menos me sale porque pues no no me queda bien más o menos pero estos son algunos consejillos que les puedo dar para que hagan un drift y pues esto sería todo por el vídeo de hoy ya saben denle like suscríbanse y activo en la campanita para no perderse otro un vídeo y que sean los primeros en cuando se activa la campana es van a ser los primeros en ver que ya subió un nuevo vídeo esperen esperen por qué por qué por qué aquí dice vica en vez de visa ir ir apenas lo acabo de ver dato interesante bueno pues yo soy tdxd y nos vemos en otro vídeo adiós